Música 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 Él tiene un traductor para que le hable inglés al otro Música ¿Pero él está hablando inglés? Música 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 Dice que cuando Robert De Niro volvió a jugar con el parque de Nueva York. Él vino con todos los artistas de la película Cazador de Venado. Cuando Robert De Niro, él vino al parque Central para jugar con todos sus amigos. Para jugar softball. Y yo me sorprendí por mí, porque él vino con todo el parque de Venado. Él le obliga a ir al traductor. Cuando él jugó a la gente en mi entrenamiento, a la gente en la calle. Y entonces, bueno, Durán dice, you win, you win, you win. You win. Estuvimos en la pelea de los hijos de Roberto Mano de Piedra Durán. Vamos a ver al chavo. El chavo ahora le estaba tirando la mano y ya está. Y ahí está Grichel. En pelea de mujer todo se puede. Vamos a ver qué opina el papá. ¿Cómo te sientes? Yo bien. Yo bien, tranquilo. Ven en la vida porque... Vincillo tiene más cosas que robar el Durán. ¿Sabes por qué tiene más cosas que robar el Durán? Porque... Después de las bolsas, me da un error muy grande. No los apoyo. Pero... La gente que tú vas aquí, viene por tu razón. ¡Veines! De Durán. Yo soy como el piolín. ¿Cómo es el piolín? El chiquito, grueso y peludo. ¡Ay, Dios mío! 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 Yo creo que... Pato no soy porque me encantan las hembras. Yo, una vez que hice ese pato... ¿Ah? Explícanos. Pero cuando fui a orinar, vi a un negro que tiene una mandarria y le cogí un miedo. Y yo, no, hermano, eso no va conmigo, hermano. Cuando yo... Cuando yo le vi el Titani al tipo, yo, no hombre, hermano. Se me quitó la gana de ese pato, hermano. Eso no va conmigo, hermano. Un sueño para mí, que me permita... Mano de piedra durar, enseñarme las cosas básicas del boxeo. Algo rápido. Ok, primero, cuádrate. ¿Cómo tú te jugaré si tú vas a pelear con alguien? ¿Así? Chucha, está mal. De lado. De lado, así. Sí. La mano aquí. Sí. El público presente. Quiero presentarte a una señora. Y yo creo que tú le preguntes por el nombre. Y eso va con respeto. Sí. Mucho respeto. Entonces, diga la señora como se llama usted. Si yo me llamo Chucha Madre. Y Chucha Madre es una palabra. Es una mala palabra. Y en muchos países no significa absolutamente nada. Nos vamos a la pausa y regresamos con más de Roberto Mano de Piedra Durán en esta hora en exclusiva de Cala desde la ciudad de Panamá. Ya volvemos. J контó列 de Piedra Durán , D M, da igual. Ah. Ha. Ha, ha. 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 Ha… Ha. Ha. Ha ! Ha. ha. immigrants. Ha Gracias por ver el video.